El secuestro del abuelo y del nieto, hecho ocurrido en la colonia Margarita, distrito de Nueva Toledo, al final del departamento de Cabo Azul. Y hasta el momento nada, pero absolutamente nada, se sabe de estas dos personas. El hecho ocurrió el 23 de octubre, cuando el abuelo, Alessio Dres, de 73 años, en compañía de su nieto de 12 años, estaban realizando labores en el sector de pastura, del predio que tienen en esa colonia aquí del departamento de Cabo Azul. De allí fueron llevados. Hasta el 28 de octubre, vale decir cinco días, se tiene registrado la comunicación a través del teléfono del secuestrado con sus familiares. Comunicación de los secuestradores, que exigían en principio 300 mil dólares. Luego, se cortó totalmente la comunicación, ya los equipos tecnológicos no pudieron detectar el posicionamiento de ese número telefónico. Y el 4 de noviembre, se registra la detención de seis personas en San Alberto, hecho ya en el Alto Paraná. Fueron detenidas en esa oportunidad Jessica Patricia Hotman López, de 23 años, y los hermanos Yosemar Borda Prusac, uno de 26, otro de 30 años de edad, además de Darcy Longaret, de 41 años, Reba y Ramos Ferreira, de 36, y Epson Duarte Ferreira, de 22 años. Los tres primeros son conocidos de la víctima, vale decir, Jessica Patricia Hotman y los hermanos Yosemar. Esta joven de 23 años tuvo una convivencia de cinco años aproximadamente en esta colonia con el nieto de don Alesio Dres, de cuya unión nació un menor de edad, un hijo que en estos momentos tiene cuatro años de edad. Estas seis personas están imputadas, están guardando reclusión en la penitenciaría regional de Ciudad del Este. La investigación está a cargo de la unidad fiscal anti-secuestro del Alto Paraná, pero hasta el momento no soltaron mayores datos, prácticamente ningún dato. Estas seis personas detenidas, la familia ya está en una etapa de angustia total, reina un hermetismo con relación a la investigación y también con relación a los familiares que se encierran, que no quieren dialogar, no quieren dar a conocer posicionamiento con relación a este hecho, repito, ocurrido exactamente hace un mes, hoy. Robert, sobre el punto que estabas mencionando de las personas detenidas y de la información que pueden brindar, sinceramente lo que llama un poco la atención, o sea, yo entiendo que una persona que está implicada no quiera dar información, porque además autoincriminarse es contrario a la lógica, digamos, ¿verdad? Pero lo que no entiendo es cómo, y me gustaría saber si a vos te dijeron algo los muchachos de las investigaciones ahí, cómo teniendo toda la información que les permitió detener a estas personas y hacer toda la hilación de la red, digamos, que acabas de relatar y de escribir, no pudieron hacer una aproximación al lugar de cautiverio o resolver directamente el caso como ocurrió en Pedro Juan Caballero. ¿Alguna explicación que estén dando sobre esto o silencio también policial? Bueno, los altos jefes policiales se mantienen en silencio. Lo que podemos deducir como una cuestión lógica es el accionario que vienen realizando y los datos que se puede obtener a través de subalternos. Un dato, por ejemplo, desde el 28 de octubre que no existe ningún tipo de comunicación. Y últimamente, en las últimas semanas, las incursiones, sobre todo en la zona boscosa de los uniformados, ya se realizan no solo desde el punto de vista del control para encontrar con vida a estas personas. Los uniformados ya entran a la zona boscosa con pala, este Enrique. ¿Con pala? Sí, sí, sí. O sea, todo apunta a una situación difícil y trágica. Ah, ya entiendo. O sea, digamos, hay pesimismo en las fuerzas policiales. Hay pesimismo, hay pesimismo, hay pesimismo, efectivamente. Qué dramático, qué tremendo. Bueno, Robert, Sandy, vos tenés un abrazo. Robert, un abrazo. Muchísimas gracias por estas precisiones y sobre todo por la última parte de la información, que es lo que realmente pinta la situación como realmente es. Muy amable. Gracias, Robert.